Cuando tú y yo asumimos las riendas, lo que te decía el volante de tu barco, tú decides qué tan profundo quieres ir. Pero hay veces que necesitamos este hilo conductor para atrevernos a ir bien profundo a ver los esquemas de nuestro subconsciente sin juicio para que podamos liberarnos de esos sabotajes, de todas las creencias, de todos los miedos que generalmente nos detienen y nos evitan la capacidad que tenemos de ser personas seguros de nosotros mismos, determinados a alcanzar nuestros sueños sin juzgar nuestra ambición. Acuérdate que lo que yo te decía es que tu ambición es, la verdad, es natural. Tu ambición es auténtica, viene de lo más profundo de tu corazón, viene de que somos humanos y estamos teniendo una experiencia física. Por más que tú y yo somos seres espirituales, hoy por hoy, si tú habitas en un cuerpo de carne y hueso, tú tienes que aprender a relacionarte con la energía del dinero para poder relacionarnos mejor en este plano físico. Y de veras, es momento. Este es el momento de que dejes atrás todo prejuicio y te atrevas a tener un mindset abierto al potencial de la transformación. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Estéritu Ralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hola, querida comunidad de Reinventate Podcast. Finalmente estoy de regreso con contenido nuevo, muy emocionada de contarte tantas cosas que han pasado en mi vida y tantas cosas nuevas que he aprendido y que estoy integrando en este momento a mi visión del mundo y, por supuesto, a la visión que tengo de lo que es posible cuando decidimos reinventarnos. Y, bueno, pues estoy súper emocionada de todos los episodios que vendrán, pero en esta ocasión me quiero enfocar en un tema muy importante, ¿no? Que es, como su título lo dice, la energía del dinero. Yo soy fiel creyente. Esto ya te lo he dicho en varios episodios anteriores, pero quiero, quiero como rescatar y hacer mucho énfasis en dos creencias que tengo y que me gustaría como proponerte para que tú las analices y decidas si estás de acuerdo conmigo o no tanto, ¿no? Yo creo fielmente que venimos a esta vida a disfrutar, a tener una vida de abundancia. ¿Abundancia de qué? De todo lo que nuestro corazón anhele. La abundancia de amor, de conexión, de paz, de placer, de amistades, de éxito, de todo aquello que te estimule intelectualmente. Abundancia de experiencias hermosas que te permitan interactuar con este planeta, con la naturaleza, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo creo. Venimos a tener una vida abundante. Ahora, la otra creencia que también tengo es que querer es de las cosas más espirituales que podemos hacer. ¿Por qué? Porque querer, cuando de veras quieres, no cuando dices que quieres pero en la mera hora te da miedo. No, no. Cuando realmente quieres y tienes una determinación de hacer todo lo necesario, todo lo que esté de tu parte para obtener eso que quieres, te va a llevar a una jornada sumamente espiritual. Te va a llevar a una jornada donde tienes que sanar un montón de creencias limitantes, de complejos, de cualquier cosa que te esté separando de aquello que dices querer. Por ejemplo, si tú quieres tener un gran amor en tu vida, ¿qué tanto estás dispuesta o dispuesto a superar todos los bloqueos, todas las limitantes, todas las creencias, todos los sabotajes, todos los mecanismos de defensa que te evitan ser auténtico o auténtica y vulnerable para entonces poder encontrar esa relación donde vivas un gran amor, ¿no? Entonces, ese es solamente un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, con el dinero pasa lo mismo. Tal vez tú quieres abundancia económica, pero tener abundancia económica también va a demandar que tú encuentres tu zona genio, que te atrevas a querer, que superes lealtades familiares, que pierdas miedo al rechazo, miedo al abandono, ¿no? Un montón de cosas para que realmente alcances esa vida en abundancia. Entonces, querer esa abundancia te va a enfrentar con que para deberas obtenerla, según las leyes universales, tendrías que vibrar como aquel que ya la tiene. Y para vibrar como aquel que ya la tiene, pues entonces tienes que hacer una chamba interna muy importante. Es por eso que yo pienso, una, venimos aquí a tener una vida en abundancia. ¿Abundancia? ¿Abundancia de qué? Abundancia de lo que tu corazón te esté pidiendo. No a todos nos pide lo mismo nuestro corazón, ¿ok? Siguiente. Querer es algo sumamente espiritual. Porque cuando de veras quieres y estás dispuesto a hacer lo necesario para obtener lo que dices querer, pues te estás comprometiendo a embarcarte en una jornada de integración, de sanación, de valentía, de sentir, ¿no? Y generalmente eso es lo que nos amedrenta un poco y por eso luego tiramos la toalla en el camino a cumplir nuestros sueños, porque nos topamos con que nos sentimos muy vulnerables, enfrentamos muchos miedos, nos sentimos en peligro, en peligro de rechazo, de abandono, de juicio. Entonces eso nos hace tirar la toalla de lo que queremos y ahí es donde nos empezamos a conformar. Me conformo con esto porque querer más me pone en riesgo, porque querer más, híjole, me genera insomnio, me genera sentimientos complicados en mi corazón, ¿no? Entonces yo pienso que querer nos lleva a este camino espiritual de demostrar de que estamos hechos. Ahora, esto que te estoy diciendo va muy en contra de algunas creencias, ¿no? Y algunas personas tienen la creencia de que querer no es espiritual, porque si yo quiero, pues de alguna manera estoy demostrando quizá que no estoy satisfecho con lo que tengo o que tengo una ambición demasiado exagerada o cosas así, ¿no? Pero todo esto nos lleva de regreso a un tema del que ya hemos hablado, pero quiero hacer un pequeño resumen, que es el tema del paradigma de creencias, ¿no? Vamos a hacer un resumen. ¿Qué es? ¿Qué es el bendito paradigma de creencias y cómo se forma? Bueno, digamos que paradigma, cuando tú escuchas la palabra paradigma de creencias, simplemente es el conjunto de creencias y códigos de significado que tú tienes en tu mente al respecto de cualquier cosa, ¿ok? Entonces todo el conjunto de creencias se llama paradigma, pero dentro de ese paradigma digamos que hay... Imagínate que el paradigma es tu cerebro que está lleno de cajones de archivero, ¿ok? Quiero que hagas esta visualización. Imagínate tu mente, imagínate un archivero con un titipuchal de cajones. Y cuando tú abres el cajón del dinero, te encuentras tus creencias y códigos de significado. Cuando tú abres el cajón de amistad, te encuentras todos tus valores y códigos de significado. Cuando tú abres el cajón de familia, de cuerpo, de dinero, de profesión, de maternidad, de un sinfín de cosas, de sexualidad, de bla, 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 ¿no? Entonces, cuando tú y yo nacemos, nacemos con un paradigma de creencias limpio, ¿no? Esto tiene mucho sentido. Cuando tú y yo nacemos como recién nacidos, pues no sabemos ni hablar, no sabemos movernos, no sabemos hacer absolutamente nada. Solamente tenemos estos mecanismos natos del cuerpo, ¿no? Como empezar a respirar, quizá llorar, quizá comer, ¿no? Pero todo esto no es algo que pensemos ni racionalicemos. Es algo que natamente nuestro cuerpo sabe hacer cuando recibimos aliento de vida, ¿no? Pero conforme empezamos a crecer y conforme empezamos a despertar nuestras habilidades motrices, empezamos a decir nuestra primer palabra, empezamos a relacionarnos con nuestros familiares, mamá, papá, hermanos, quizá, mascotas, quizá, ¿no? Empezamos a crear este paradigma. Tú naces como una gran esponja, ¿ok? Y entonces esta gran esponja aún no tiene ningún juicio al respecto del amor, del dinero, del cuerpo, de la espiritualidad, nada. No tienes ninguna creencia. Pero sí estás hambriento por descifrar cómo funciona esta vida a la que estás empezando a tener acceso, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que empiezas a absorber. Esto se siente en mi casa, esto se escucha en mi casa, esto se permea en el ambiente de mi familia. En mi casa hay abundancia o no, en mi casa hay pleitos o no, en mi casa hay amor o no, en mi casa hay paciencia o no. No, ¿qué hay en mi casa? ¿Qué escucho en mi casa? ¿Qué siento en mi casa? ¿Qué siento con los míos? ¿Qué percibo? Y al respecto de lo que empiezo a percibir, yo voy empezando a llenar o a empezar a meter mis primeros archivos en estos cajones de archivero. Entonces, tu paradigma de creencia se empieza a crear conforme tú empiezas a saber relacionarte con otros, a saber relacionarte con el mundo. Y entonces, particularmente en este episodio, nos vamos a enfocar en el tema del dinero. Pero así como voy a hablarte del dinero, va a ser lo mismo con la sexualidad, lo mismo con el éxito, lo mismo con la familia, lo mismo con la religión, lo mismo con cualquier cosa. Pero bueno, enfoquémonos en el dinero. Conforme tú vas creciendo y vas entendiendo qué es el dinero y vas entendiendo cómo la abundancia o la escasez van permeando el estado emocional del núcleo familiar, de las posibilidades que tienes, de lo que ves en la escuela, de lo que ves en tu ciudad, de lo que ves en tu cultura, se va haciendo todo esto. Entonces, tú vas creando un sinfín de creencias que marcan las... Escucha bien esto. Tú vas creando un sinfín de creencias que marcan las posibilidades que tendrás en este mundo. Y es así como todos en nuestra infancia creamos como el plan monetario y de éxito en nuestro subconsciente. Esto se va creando solito. Solo, así literal, como aprendiste a caminar, como aprendiste a hablar casi solito, solo a través de estar, de intentar, de percibir, de ver, de escuchar y de intentarlo. Así, idéntico, se va creando tu paradigma de creencias. ¿Ok? Entonces, en un inicio simplemente se crea. No se crea intencionalmente. Cuando hablamos de intencionalmente, nos referimos a que tú estás siendo consciente de lo que estás permitiendo que se albergue en tu paquete de creencias. ¿Ok? Pero en un inicio simplemente se crea. Se crea según como nos fue en la feria. Así se dice en México, ¿no? Según como te fue en la feria. A ver, ¿cómo te fue en la vida? ¿Cómo te fue en tu infancia? ¿Cómo te fue en tus primeros años de crecimiento? Y así es que se crea tu plan monetario de éxito en tu subconsciente. ¿Ok? Ahora, por supuesto, tu personalidad también tiene algo que ver en cómo interpretas diferentes circunstancias. Tal vez una persona vive muchísima escasez en su infancia, pero a través de su personalidad o de la interpretación que le da a esa escasez, decide que quieres ser millonario y tiene como una pasión muy particular para lograrlo. Pero tal vez otra persona simplemente se acostumbró, lo ve como normal, no se imagina tener una realidad diferente. Y entonces, pues, vamos perpetuando algunas historias. Historias de nuestra mente se van creando en nuestra vida. Nosotros somos los que le damos la interpretación. Aquí esto se va dando casi solito, ¿no? Pero cuando nosotros entramos a este mundo, ¿no? A este mundo de Reinvéntate Podcast, a este mundo de despertar de conciencia, a este mundo de espiritualidad consciente, a este mundo, ¿no? De autoayuda, nos vamos dando cuenta y reconocemos que cuando yo soy capaz de ver sin juicio este paradigma que se creó según cómo me fue en la feria, según cómo me criaron, según cómo fueron las circunstancias en las que yo nací, entonces ahora puedo tomar las riendas, puedo tomar el volante de mi barco y decidir cambiar mi paradigma de creencias. Si es que el paradigma de creencias que tengo no me está sirviendo para querer lo que quiero. ¿Te acuerdas que empezamos hablando de esto? De que querer es algo sumamente espiritual porque nos reta a entrar en una jornada de sanación. Bueno, pues es eso, ¿no? Cuando yo decido que quiero abundancia económica, pero me atrevo a ver mis paradigmas de creencias y me doy cuenta que desde mi infancia fui albergando mucho miedo y escasez y la sensación de que el dinero nunca me alcanza o de que no hay suficiente para todos o que me siento culpable si tengo más que los demás o me siento menos si tengo menos que los demás, me voy dando cuenta de que esas creencias están ahí y se albergaron en mi subconsciente sin querer, simplemente porque estuve expuesta o expuesto a esas creencias. Pero entonces cuando me empiezo a dar cuenta que hay un nuevo mundo donde yo puedo intencionalmente modificar mi paradigma de creencias, entonces ahí sí es cuando se abre un mundo fascinante. El mundo fascinante de querer, el mundo fascinante de seguir tus sueños, el mundo fascinante de decir yo puedo ver sin juicio todo lo que se alberga dentro de mí y puedo intencionalmente empezar a cambiarlo. Que eso está maravilloso, ¿no? Ahora, otra cosa importante que hay que considerar en esta jornada a aprender a relacionarnos con la energía del dinero es hacernos conscientes de las creencias que tenemos, ¿no? Entonces ya dentro de este paradigma hay un titipuchal de creencias, ¿no? Todos estos folders que están dentro del gabinete del dinero tenemos un montón de creencias, ¿no? Y hay dos tipos de creencias. Por un lado son las experienciales, ¿no? Las experienciales son las creencias que se hacen según cosas que hemos experimentado, como su nombre lo dice. Entonces, por ejemplo, si yo invierto todo mi dinero y lo pierdo, pues ese fracaso o esa experiencia amarga me abre, o sea, o me da la evidencia a mi subconsciente para fortalecer la creencia de que yo no sé utilizar el dinero, o de que yo no sé invertir, o de que invertir es peligroso, o de que el dinero es complicado, o de que el dinero es impredecible, o que el dinero es traicionero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya lo intenté y ya lo viví y ya me fue como en feria, ¿no? Tal vez esto se puede creer desde la infancia. Tal vez te daban tu domingo, ¿no? Yo cuando era chiquita, mi papá me daba 10 pesos de domingo, ¿ok? Me daba... En México tenemos unas monedas de 10 pesos y ese era mi domingo. Mi papá cada domingo me daba una moneda de 10 pesos y yo las acumulaba y de repente tenía, no sé, 400 pesos, ¿no? 40 domingos. Imagínate, imagínate la lucha, la lucha, la espera, ¿no? Para coleccionar. Yo en esos momentos no gastaba mi dinero en nada. Yo era una niña chiquita. Para mí era más como una colección de monedas. Entonces yo coleccionaba estas monedas de 10 pesos y de repente tenía, no sé, 30, 40 monedas, ¿no? Y de repente llegaba uno de mis hermanos mayores y me decía, oye, fíjate que tengo que comprar esto y que quiero hacer quién sabe qué cosa y pues tú no las usas y cómo ves si me prestas, ¿no? Y de repente yo le prestaba a mi hermano, no sé, mis 40 monedas. Y se iba. Y nunca me pagaba, ¿no? Pero aunque yo estaba bien chiquita, la creencia limitante de que el dinero se esfuma, o sea, de que para conseguir dinero toma mucho tiempo. Y para gastar dinero es muy rápido. Y esa creencia experiencial yo la creé desde mis 6, 7 años de edad. ¿No? Entonces, las creencias experienciales pueden ser súper... pueden ser de experiencias en tu infancia. No tienen que ser a fuerza de invertir, invertir en la bolsa, puse un negocio o algo así. También puede ser qué pasaba con tu domingo, qué pasaba con los regalos, qué pasaba con Santa Claus o los Reyes Magos, qué pasaba en la escuela, qué pasaba en las vacaciones, qué pasaba con la despensa en tu casa. Y así se crean muchas creencias limitantes basadas en la experiencia. Ahora, también están otras creencias que son las heredadas. Las heredadas simplemente son aquellas que... Aunque yo no he tenido experiencias reales propias, simplemente recibo el consejo de alguien más o lo escucho tanto de alguien más que aunque yo no lo he vivido, asumo la creencia. ¿No? Entonces, tal vez en tu casa te decían gasta el dinero cuando hay, porque si no, luego no hay. O ahorra, porque siempre puede haber un imprevisto. O el dinero no crece en los árboles. O la gente con dinero es mala. O algo así, ¿no? Y entonces tal vez tú ni siquiera lo has experimentado en carne propia, pero tanto, tanto, tanto lo escuchas que lo terminas creyendo, ¿no? Entonces, cuando entendemos cuáles son las diferentes tipos de creencias limitantes que tenemos cada uno de nosotros al respecto del dinero, podemos entonces empezar una estrategia de reemplazo, ¿no? Cuando tú y yo vemos estas creencias, tenemos que verlas sin juicio. Tenemos que verlas sin pensar como qué horror que me metieron esta creencia a mis papás. No, no sé, nada de este trabajo es para culpar a alguien más de haberte inundado de miedo o inundado de creencias limitantes o algo así. Todo este trabajo de reinvención es para que tú puedas asumir las riendas de tu caballo, ¿no? El volante de tu arco, la autonomía sobre tu mente y te empoderes, ¿no? Te empoderes y empieces a recuperar tu poder. Entonces, estas creencias se crearon ya y cuando tú las ves sin juicio, recuperas la capacidad que tienes de reemplazarlas. Pero obviamente, para reemplazarlas, tú primero necesitas ubicarlas, ¿no? Entender exactamente cuáles son las creencias que tienes que ya no te están sirviendo para empezar una estrategia de reemplazarlas y todas las creencias se reemplazan en base a repetición. Muchos años se te repitió algo y ahora tú tienes que repetir otra cosa si realmente quieres que la nueva creencia ocupe el lugar de la vieja creencia, ¿cierto? Entonces, en base a esto, tú puedes empezar un proceso de repetición. Y bueno, seleccionas lo que no funcione y empiezas este proceso de reprogramación intencional para empezar a creer lo que tú crees que debes creer para tener lo que quieres. Yo sé que varias cosas de las que te estoy diciendo en este podcast van a parecer trabalenguas, pero es que esa es la paradoja de la manifestación. Yo necesito creer lo que creo que debería creer para tener lo que no tengo pero quiero tener más adelante, ¿no? Entonces, digamos que nos aceleramos en un proceso de ingeniería en reversa, cambiamos el orden de las cosas y yo asumo que tengo que creer algo antes de tenerlo, que tengo que sentir como que lo tengo para después tenerlo. Entonces, aquí es donde se vuelve sumamente interesante el analizar nuestras creencias, nuestros patrones de comportamiento, nuestras acciones automáticas y todo eso nos va mostrando esto que te decía antes, que es el plan monetario de éxito que está en nuestro subconsciente. Cuando tú revisas ese plan monetario de éxito en tu subconsciente, tal vez te des cuenta que vas, que vuelas para tener una vida mediocre, ¿no? una vida donde siempre haya la sensación de que no hay suficiente y entonces ahí es donde hay un foco rojo y donde tú dices ok, yo ya vi que mi paradigma está llevándome a una vida de lucha constante con el dinero, de quedarme con las ganas de lo que quiero porque ya llevo así varios años, entonces voy a empezar a hacer un análisis, un filtrado de mis creencias, voy a identificar las creencias que me están limitando, voy a empezar a decidir qué es lo nuevo que quiero creer, voy a hacer una estrategia de reemplazo de creencias para empezar a ver los cambios brutales en mi vida, ¿cierto? Bueno, esto es algo increíble, o sea, si alguien me hubiese explicado esto, yo me hubiera, o sea, yo creo que yo hubiera hecho, híjole, he hecho tantos cambios mucho más pronto en mi vida, sería increíble, pero bueno, entonces, si tú realmente quieres aprender a relacionarte con la energía del dinero, vas a tener que abrir ese cajón, ese archivero de creencias del dinero, vas a tener que sacar todos tus archivos y vas a tener que atreverte a hacer un cambio fuerte, un cambio evidente, un cambio mucho más drástico de lo que has hecho hasta ahora, ¿no? y ahorita que estamos en la recta final de cambio de año, estamos terminando 2022, pronto ahí viene el 2023, ¿no? Entonces, qué mejor momento para empezar este análisis, ¿no? Y abrirte a la posibilidad de hacer tantos cambios que te empieces a abrir tú mismo o tú misma las puertas a la vida que quieres vivir. ¿Qué tal que realmente asumes tu responsabilidad de iniciar una jornada espiritual de de verdad querer lo que tu corazón anhela y de asumir que tú veniste aquí a tener una vida abundante, pero evidentemente para accesar esa vida abundante que veniste a tener, pues es tu responsabilidad sanar lo que haya que sanar, cambiar lo que haya que cambiar, limpiar lo que haya que limpiar dentro de ti, ¿sale? Ahora, en esa, en ese, en este momento donde quizá tú te estás cuestionando ¿qué onda con mi ambición? O sea, quiero, sí quiero, quiero cambiar de coche, quiero comprar una casa, quiero viajar por el mundo, quiero darle a mis hijos las mejores escuelas, quiero comprarme cosas, quiero tener experiencias, quiero, no sé, quiero comodidad en mi vida, quiero aventura en mi vida, no sé qué quieras, pero para obtener lo que quieres va a ser crucial que aprendas a fluir con la energía del dinero desde un lugar completamente diferente al que lo has hecho hasta ahora porque como te relacionas con el dinero hoy es equivalente a los resultados que tienes hoy, ¿ok? y si no sientes que tienes los resultados que quieres entonces quiere decir que tienes que aprender a relacionarte completamente diferente con el dinero porque si solo cambias poquitas cosas vas a cambiar poquitos los resultados pero si tú te das cuenta que tienes resultados completamente distintos pues entonces tienes que hacer un cambio súper profundo arrancando raíces lo más profundo de tu subconsciente para aprender a relacionarte desde un lugar distinto ahora en cuanto a la ambición yo creo que la ambición puede venir de dos lugares ¿no? puede venir del ego y cuando viene del ego es porque lo que lo que queremos creemos que nos va a llenar un hueco ¿ok? si esta es la razón por la que tú quieres dinero suponte yo quiero dinero porque creo que no sé que no soy valioso o que no soy suficiente y si tuviese mucho dinero esto compensaría mi baja autoestima si tú tienes una idea parecida a esto primero que nada seguro la tienes bien en tu subconsciente porque nadie la tiene así como tan clara en su mente racional pero si viene desde un vacío entonces es una ambición tóxica o sea porque es una ambición errónea me explico tú ya eres suficiente y tú ya eres perfecto perfecta tal como eres y tienes derecho a querer lo que sea que quieras pero desde un lugar de saberte suficiente y saber que tienes como derecho a obtener lo que tú quieres entonces primero tenemos que asegurarnos de que no lo estás haciendo desde el ego porque si lo haces desde el ego lo que sucede es que vas a terminar sumamente cansado porque no importa cuánto dinero ganes no importa cuánto éxito aparente tengas no importa cuánta gente te diga que eres lo máximo siempre vas a sentir que hay un hueco porque el dinero jamás va a llenar tus huecos emocionales nunca sin embargo si tu ambición viene en términos de ya saberte suficiente pero querer tener una vida muy llena entonces yo creo que tu ambición es auténtica y viene de lo más profundo de tu corazón viene de la veracidad de que eres humano o humana ok y si tú te permites sanar las fibras más profundas y descubrir un nuevo mundo lleno de posibilidades entonces es porque quieres darle a tu esencia una buena experiencia en este mundo en este planeta mira el dinero lo creamos nosotros para relacionarnos para organizarnos mejor entonces hay veces que nuestro corazón lo que ambiciona lo que anhela lo que quiere lo que busca con lo que sueña es quizá literal conocer las montañas del mundo es conocer los diferentes paisajes es nadar en las aguas de diferentes mares es navegar diferentes ríos ¿me explicó? y todo eso puede ser hermoso y tu corazón puede decir es que yo quiero yo necesito relacionarme con este mundo quiero darle a mi corazón una vida llena de experiencias de amor de conexión pero si o no que tú y yo organizamos que este mundo se mueva con dinero y entonces para yo nadar en el mar del mediterráneo pues necesito traparme un avión que me lleve allá ¿no? y ahí es donde el dinero se empieza a volver el lubricante que te permite disfrutar tus sueños entonces es momento de que dejes atrás los prejuicios del dinero y comiences a ver el dinero como una herramienta que te confronta con tus complejos te guía a sanar y te da gasolina para vivir una vida que te encante vivir te lo voy a volver a decir porque esto es lo más importante que te traigo este es el momento de que dejes atrás los prejuicios del dinero y que comiences a ver el dinero como una herramienta como un lubricante que te confronta con tus complejos te guía a sanarlos y te da gasolina para vivir una vida que te encante vivir yo creo que nadie quiere dinero nada más por tener dinero ¿no? si yo te dijera te voy a dar tres millones de dólares pero no te los vas a poder gastar sería absurdo ¿no? ¿para qué quiero dinero que no puedo usar? nadie quiere dinero por tener dinero queremos el dinero por lo que podemos hacer con el dinero por lo que podemos lograr con el dinero por la seguridad que puede traer para nuestra familia por la abundancia que puede traer para nuestro corazón por lo mucho que puede fondear nuestras locuras nuestros sueños nuestras aventuras ¿no? entonces tenemos que aprender a fluir con la energía del dinero y dejar de juzgarla y dejar de etiquetarla como fea como mala como intensa como materialista como egocéntrica ¿no? porque mientras hagamos eso pues obviamente nuestro corazón va a tener esta dicotomía ¿no? donde chin pues quiero dinero porque tengo un montón de sueños que cumplir pero no quiero dinero porque eso me hace una persona demasiado algo feo ¿no? entonces ahí es donde nos empezamos vamos a topar con el rollo de bueno ¿y cómo se sana? ¿cómo se sana? primero que nada tienes que abrirte esto pone súper atención tienes que abrirte a la transformación y creo que si tú escuchas mi podcast ya estás más para allá que para acá porque a ti te gusta hablar del tema de la reinvención la reinvención es una transformación entonces tu mente es la que te tiene que dar permiso de querer y rendir en este momento todos tus juicios ante lo malo o bueno que es tener o no tener querer o no querer agradecer por lo que tienes y agradecer por lo que aún no tienes querer dinero pero al mismo tiempo no dejarte consumir por él ¿no? entonces tienes que abrirte a la potencialidad de darte permiso de cambiar de desechar esas creencias experienciales de desechar esas creencias heredadas y de abrirte a la posibilidad de transformar cómo te sientes al respecto de ciertas ideas del dinero de ciertas oportunidades o de lo que se requiere de ti para empezar a generar dinero a utilizarlo bien a invertirlo a recibirlo a darlo ¿no? todo eso es súper importante ahora cuando tú ya te abres al proceso de transformación vas a toparte con cuatro cuatro capas bien importantes que vas a tener que trabajar y ahorita te voy a contar cuáles son esas cuatro súper importantes préstame atención uno el dinero y tu linaje ¿a qué me refiero con esto? fíjate todos cargamos en la memoria celular de nuestro cuerpo las historias experiencias y traumas de nuestro linaje es nuestra responsabilidad romper lealtades pactos o ciclos tóxicos al respecto de las finanzas y eso es súper necesario para liberarnos de las cargas y ataduras energéticas que no nos pertenecen cuando tú empiezas a trabajar el rollo del dinero con tu linaje vas a tener que atreverte a mirar hacia atrás ¿ok? fíjate esto tus ojos hacia atrás ¿cuál es la historia financiera de mi linaje de mi familia de mi madre de mi padre de mi abuela de mi abuelo ¿cuál es la historia? ¿ok? ¿y cuáles son los pactos y lealtades que tengo con mi linaje al respecto de lo que me permito tener de lo que me permito ser de los sueños que me permito tener según las creencias que tengo de lo que me hace una buena hija un buen hijo una buena mujer un buen hombre ¿no? entonces es bien importante que en nuestro proceso de sanar voltemos a ver hacia atrás para sanar y liberar soltar las ataduras que pudiesen haberse creado los pactos generacionales de escasez o de abundancia que estén como permeando o generando alguna carga dentro de ti y todo esto es trabajo energético ¿ok? número 2 el dinero y tu niño interior aquí no vamos a mirar hacia atrás aquí vamos a mirar hacia adentro hacia adentro ¿ok? el dinero y tu niño interior mira en nuestra infancia como te comentaba al inicio hablando del paradigma en nuestra infancia se creó el paradigma y el sistema de creencias inicial si tú y yo no sanamos la separación de nuestro niño o niña interior si no salimos del enredo y confusión que puede haber en cuanto a nuestro merecimiento y valor según lo que nos dijeron o lo que escuchamos o lo que percibimos en nuestra infancia al respecto de la abundancia o de la escasez de lo que hay o de lo que no hay de lo que merezco o de lo que no merezco nos vamos a topar ahí con un bloqueo extraño que de repente no entendemos porque por un lado claro que queremos abundancia pero tal vez en nuestra infancia se nos dijo que teníamos que conformarnos con lo que hay porque esa era la forma de obtener amor de nuestros padres no querer algo que no existe no querer algo que no hay no presionar a nuestros padres con banalidades o con cosas materiales ¿no? Entonces en este punto número dos el dinero y tu niño interior aunque pareciera que no tienen mucho que ver tienen todo absolutamente todo que ver entonces aquí tienes que atreverte a mirar hacia adentro para encontrar en tu propia historia en tu propia infancia ¿qué pudo haberse albergado ahí? ¿qué ideas o qué patrones de comportamiento qué lealtades qué promesas qué conclusiones hiciste cuando eras chiquito o chiquita? ¿va? hay que mirar hacia adentro después viene el tema tres que es el dinero y las leyes universales tú sabes que este universo está regido por leyes universales que funcionan todo el tiempo permitiéndonos fluir o resistir cuando no las conocemos muchas veces las desafiamos y sentimos que vamos contra la corriente en todo lo que nos proponemos perpetuando la escasez sin importar nuestros esfuerzos ¿cuánta gente hay que le echa todas las ganas a su emprendimiento y fracasa? ¿cuánta gente tiene años en una empresa y no le dan el aumento o o el trabajo o el puesto que buscan ¿no? entonces aquí en este punto número tres el dinero y las leyes universales es donde tenemos que aprender a mirar hacia afuera ¿ok? porque tenemos que aprender a relacionarnos con el universo que ya hay y mucha gente dice no mira a mí no me importa cómo funciona el universo yo simplemente voy a dejar el sudor en el arado ¿no? voy a hacer todo lo que esté en mí voy a levantar temprano me voy a dormir tarde voy a trabajar como desquiciada por mi emprendimiento por mi proyecto por mi negocio ¿no? y nunca logran abundancia económica porque no solamente se trata de trabajar o de echarle ganas se trata de entender cómo funciona este mundo ¿no? imagínate que yo dijera yo no quiero fluir con la ley de la gravedad y yo me voy a aventar del séptimo piso de mi edificio pero voy a caminar con muchas ganas pues no me voy a caer me voy a matar por más que le eche muchas ganas a caminar estoy desafiando una ley que me va a jalar hacia el piso antes de que yo pueda creer que puedo caminar en el aire y lo mismo sucede con el dinero cuando tú y yo no nos atrevemos a mirar hacia afuera y entender las leyes universales parece que estamos desafiándolas y evidentemente vamos a perder va dinero y las leyes universales y luego finalmente el punto número 4 es el dinero y tu propósito ¿no? muchas veces nos topamos con que estamos como que trabajando en lo que nos tocó pues ya me metí a estudiar esta carrera y terminé trabajando en esta empresa y pues ya llevo 20 años ahí y nunca me he preguntado si me gusta si me llena si estoy en mi zona genio si estoy abriendo mi corazón o no ¿cómo me va? entonces ahí es donde es súper importante que empezamos a que empecemos a explorar en nuestro corazón ¿no? porque todos tenemos un llamado especial que nos permite descubrir nuestros talentos más natos esos con los que venimos a tener esta experiencia de vida pero muchas veces no llegamos a descubrirlos porque nos condicionamos a tener un trabajo y nuestro propósito pues últimamente sería el camino más simple para vivir en abundancia simplemente porque ahí está nuestra zona genio nuestra verdadera genialidad nuestros verdaderos talentos ¿no? nuestras habilidades más más lindas más del corazón entonces cuando se trata del dinero y tu propósito basta tener que mirar el corazón ¿ok? vamos a recapitular lo que hemos visto hasta ahorita primero tú ya sabes que es un paradigma de creencias todo el archivero que tienes en tu mente al respecto de todos los temas si tú quieres aprender a relacionarte diferente con la energía del dinero basta tener que abrir el cajón que tienen las creencias del dinero y empezar a analizar todas tus creencias limitantes las heredadas y las experienciales una vez que las ves y empiezas la jornada de transformación de creencias ahí es donde empiezas a abrir tu mindset de transformación donde empiezas a darte permiso a cambiar permiso de querer diferente de decidir diferente y entonces rendir todos tus juicios si tú realmente rindes todos tus juicios vas a poder entrar a estas cuatro fases uno el dinero y tu linaje que acuérdate es cuando te atreves a mirar hacia atrás para sanar cortar y liberarte de cualquier enredo generacional número dos el dinero y tu niño interior es donde te atreves a mirar hacia adentro donde checas tu infancia donde te reconcilias donde te autorrescatas donde te liberas de cualquier cosa que no hayas entendido y te empoderas al mirar hacia adentro para sanar lo que haya que sanar número tres el dinero y las leyes universales es donde te atreves a mirar hacia afuera y entender cómo funciona el universo en el que habitas y a partir de eso empiezas a dejar de resistir y empiezas a fluir con las leyes universales para avanzar más rápido hacia lo que quieres y la cuatro el dinero y tu propósito es cuando te atreves a mirar el corazón a preguntarle al corazón qué quiere qué anhela dónde está tu zona de genialidad qué es aquello que te llevará a vivir una vida de abundancia a través de honrar quien de verdad eres ¿no? entonces estos cuatro puntos son los más importantes para liberarte y bueno te tengo una súper sorpresa una sorpresa espectacular mira a finales de enero a finales de enero el 27, 28, 29 de enero del 2023 vamos a tener un evento online o sea no importa dónde vivas que se llama Money Mind Shift ¿qué significa? cambio de tu mentalidad del dinero Money Mind Shift ¿ok? en este evento al que te quiero invitar vas a descubrir el cambio de perspectiva necesario para que de verdad aprendas a relacionarte con la energía del dinero desde un lugar completamente diferente sano de merecimiento y de generosidad si tú estás buscando un cambio radical que te permite accesar a tu zona genio donde puedas integrar todas las experiencias de tu vida para empezar a relacionarte con la energía del dinero diferente tal vez incluso hasta te gustaría dedicarte a ser Life Coach o tal vez quisieras escribir un libro tal vez quieres tener tu propio podcast tal vez quieres tener un modelo de negocio en línea tal vez quieres libertad para viajar para moverte para estar en tu casa para estar con tus hijos tal vez quieres libertad de expresión tal vez estás cansado o cansada de hablar de lo mismo dedicarte a lo mismo tal vez quieres un cambio radical en tu vida que te permita tener abundancia muchas veces nos quedamos en los mismos trabajos o en los mismos proyectos porque tenemos un montón de miedo de perder la estabilidad económica todo eso está en tus cajones de tu archivero al respecto de lo que es posible para ti al respecto de lo que es posible en términos de éxito de vocación entonces te quiero invitar a que vengas a este evento porque vamos a hablar de todo lo que te he contado en este episodio vamos a hablar al respecto de cómo puedes hacer un cambio de creencias mucho más fuerte evidente drástico de lo que has hecho hasta ahora en este evento vas a poder transformar desde lo más visceral que no como que no lo registras bien hasta lo más racional que ya estás cansado de pensarlo tanto este evento puede ser la puerta para que vivas una vida en tus términos para que encuentres una vocación que te permita brillar con luz propia una vocación que te permita impactar al mundo con tu mensaje una vocación que no le ponga límite a tus ingresos a tus alcances o a tu influencia en el mundo de verdad creo que van a ser tres días súper súper poderosos y además es que como que van a ser tres días va a ser online va a ser virtual no importa dónde vivas te puedes conectar desde donde estés incluso si esos días estás ocupado no puedes estar en todas las sesiones las grabaciones van a estar disponibles por una semana después del evento para que te pongas al corriente con lo que te haya faltado y lo que te quiero decir es que cuando tú y yo asumimos las riendas lo que te decía el volante de tu barco tú decides qué tan profundo quieres ir pero hay veces que necesitamos este hilo conductor para atrevernos a ir bien profundo a ver los esquemas de nuestro subconsciente sin juicio para que podamos liberarnos de esos sabotajes de todas las creencias de todos los miedos que generalmente nos detienen y nos evitan la capacidad que tenemos de ser personas seguros de nosotros mismos determinados a alcanzar nuestros sueños sin juzgar nuestra ambición acuérdate que lo que yo te decía es que tu ambición la verdad es natural tu ambición es auténtica viene de lo más profundo de tu corazón viene de que somos humanos y estamos teniendo una experiencia física por más que tú y yo somos seres espirituales hoy por hoy si tú habitas en un cuerpo de carne y hueso tú tienes que aprender a relacionarte con la energía del dinero para poder relacionarnos mejor en este plano físico y de veras es momento este es el momento de que dejes atrás todo prejuicio y te atrevas a tener un mindset abierto al potencial de la transformación ok ahora tengo una súper sorpresa en este evento que acuérdate que te conté dura tres días 27, 28, 29 el primer día el día 27 vamos a hablar muy profundamente al respecto del paradigma de las creencias limitantes y que crees vamos a tener una sesión de hipnosis en vivo si tú ya me conoces quizás sabes que soy hipnoterapeuta certificada en un método de transformación rápida que se llama RTT RTT es un método creado por Marisa Peer una hipnoterapeuta inglesa espectacular bueno te cuento vamos a tener hipnosis en vivo ese día 27 de enero en la noche te platico de qué va porque generalmente cuando escuchamos el rollo de la hipnosis como que no entendemos bien cómo funciona a qué se refiere qué se siente con este rollo de la hipnosis pero bueno te cuento la hipnosis terapéutica o sea no creo no quiero que te imagines que es hipnosis como de show de las vegas no vas a perder el control de tu cuerpo no vas a desmayarte nada de eso ok esta es hipnosis terapéutica es la forma más rápida y sencilla de acceder a los recursos de tu mente subconsciente que almacena todos nuestros recuerdos y experiencias nos lleva a entender qué impulsa nuestro comportamiento no deseado cuántas veces tú y yo hacemos cosas que no queremos hacer pero terminamos metiendo las patas terminamos saboteando nuestros esfuerzos terminamos tomando una decisión errónea terminamos sintiéndonos menos cobrando poco ¿no? terminamos subestimando nuestra capacidad ¿no? entonces la hipnosis te lleva primero en un proceso de regresión que te lleva a entender qué es lo que impulsa esos comportamientos no deseados y qué hace que ciertas situaciones se repitan en tu vida tal vez has perdido tus ahorros una y otra vez tal vez has cambiado de trabajo y siempre terminas en una circunstancia muy parecida tal vez estás en relaciones donde tus ingresos se van a través de tu pareja tal vez no sé nunca te nunca te alcanza y siempre tienes este rollo donde tienes un conflicto para pagar la renta ¿no? o tal vez te la pasas gastándote tu dinero en cosas que crees que te van a llenar un hueco un hueco de autoestima de autovalía ¿no? entonces fíjate la comprensión es una de las cosas más importantes para iniciar cualquier proceso de cambio y la hipnosis te lleva a comprender que justamente es el gran poder liberador de la hipnosis terapéutica ya que en vez de hablar y hablar y hablar te lleva hacia adentro a encontrar liberar y darte cuenta de dónde se albergó este gran momento donde se creó un código de significado que hoy te está generando una programación y comportamientos automáticos que no sabes cómo detener ¿no? ahora una vez que tú entiendes la causa de nuestro problema comienza el hermoso proceso de transformación y entonces en este estado de trance hipnótico tu mente subconsciente acepta fácilmente nuevas sugerencias que no son muy favorables ¿ok? así como alguna vez aceptaste las creencias limitantes heredadas o experienciales que hoy son la fuente y la causa de tus problemas financieros o de tus limitantes o de tu crecimiento espacio o de tu falta de coherencia con lo que quieres y con lo que haces pues la hipnosis te permite hacer un cambio de creencias más rápido porque encuentras la que quieres quitar entiendes por qué se creó y entiendes lo nuevo que te conviene más y en este momento donde tu subconsciente está súper abierto y permeable entonces puedes hacer esto más rápido bueno para no hacerte el cuento largo en este evento vamos a tener el primer día vamos a hablar al respecto del paradigma de las creencias limitantes vas a tener la oportunidad de encontrar cuáles son las creencias heredadas o limitantes que tienes como en tu subconsciente al respecto de cómo creciste en dónde vives cómo fueron las circunstancias de tu familia qué empezaste a escuchar qué empezaste a aceptar qué empezaste a asumir como verdad ese día vamos a terminar con una regresión en vivo que te lleve a tener aún más claridad y después a un proceso de reprogramación con la parte de lo que te conviene creer en lugar de lo que estás desechando va el día siguiente que es el día 28 de enero es el día donde vamos a abundar en las cuatro patas que te conté hace rato el dinero y tu linaje mirar hacia atrás el dinero y tu niño interior mirar hacia adentro el dinero y las leyes universales mirar hacia afuera y el dinero y tu propósito mirar hacia el corazón entonces ese día que es el sábado 28 de enero vas a tener estas cuatro clases donde una vez ya hecho la hipnosis vas a poder estar muchísimo más abierta o abierta para encontrar entender y darle completamente un jale a todo lo que llevas arrastrando en tu subconsciente sin darte cuenta y finalmente el 29 de enero que es domingo ese día vamos a hablar al respecto del propósito vocacional ese día abren las inscripciones a Sherpa certificación si tú quieres convertirte en Life Coach si tú quieres o tienes la curiosidad de cómo sería tener un modelo de negocio en línea si tú te imaginas contando tu historia escribiendo un libro dando conferencias dando sesiones uno a uno si en el futuro te gustaría no sé tal vez tener tu propio podcast o quisieras vender algún tipo de curso hacer retiros no sé no sé qué se te ocurra pero si tú tienes algo en tu corazón que te dice que tienes este perfil que has trascendido y superado ciertas heridas de tu vida y que tu historia merece ser contada este evento es exactamente para ti entonces de cualquier manera yo te invito a que vengas al evento los primeros dos días viernes y sábado va a estar impactante ok tus creencias limitantes tu paradigma sesión de hipnosis en vivo y las cuatro patas que tienes que trabajar y sanar para hacer un cambio super drástico que te empiece a abrir la capacidad de fluir con la energía del dinero y aplicarlo a todas las áreas de tu vida ok el último día que es el domingo es el día para personas que saben que quieren ser life coaches para personas que quizá ya intentaron tener un negocio online y no han encontrado otra acción para personas que realmente tengan ambiciones grandes que quieren tener una vida abundante y plena personas que no tienen miedo a sentir que les encanta el mundo espiritual y energético y que están decididos a exponenciar su estilo de vida mira si este evento hubiera existido hace 10 años yo creo que yo hubiera logrado encontrar la vida de mis sueños antes yo hoy sin pena te puedo decir que siento que estoy viviendo la vida de mis sueños pero es algo que tengo que cultivar todos los días o sea no es algo que logres y ya es algo que tocas y trabajas por quedarte ahí porque siempre hay que sentir siempre hay que sanar un poco más siempre hay que darle voz al corazón ¿no? entonces a eso me dedico ¿no? he estado ahorita en un proceso de transformación súper intenso los últimos ¿qué será? los últimos dos meses han sido meses de transformación de crecimiento de ir hacia adentro de llorar un montón de liberar un montón de cosas porque yo creo que nunca terminamos de sanar y siempre estamos haciendo un shift en nuestra mente ¿no? pero la verdad es que si te soy sincera yo creo que lo que más me ha ayudado es hacer el cambio de creencias del dinero porque una vez que solucioné el tema del dinero entonces pude abrirme puertas en otras áreas de mi vida ¿no? desde lo más banal como poder pagar mi renta como poder pagar mi boda como poder comprar un departamento y tener un patrimonio y sentirme adulta poder pagar viajes y mis locuras ¿no? poder viajar por el mundo poder eso hasta las partes más espirituales como poder tener estos momentos de de introspección donde ya no me preocupa lo material y me puedo dedicar a ir todavía más profundo en mi sombra más profundo en mi corazón más profundo en mi historia más 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 adentro cuando el dinero es un problema no tenemos la capacidad emocional de ir hacia adentro porque tenemos que pagar la renta porque tenemos que comprar la despensa porque tenemos que pagar las colegiaturas de la escuela una vez que tú solucionas la energía del dinero ya puedes darte el tiempo y la paciencia de ir a tu ritmo en todas las demás áreas entonces quiero invitarte con todo el corazón a que vengas a este evento de veras y no te lo pierdas ahora no sé cuándo estás escuchando este episodio pero el evento es el 27 28 y 29 de enero del 2023 los precios ahorita están más baratos que nunca el evento está súper 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 económico ve a la página SherpaCertification.com para comprar tu boleto desde ya los boletos cambian de precio conforme nos acercamos a la fecha entonces si este es un evento que te interesa yo te recomiendo que compres los boletos ahora y marques tu calendario 27 28 y 29 de enero son los días no te lo pierdas no faltes no lo dejes pasar en las notas del episodio están está el link para que puedas comprar tu boleto urgentemente y después de que compres tu boleto avísame mándame un mensajito por Instagram y dime Esther ya compré mi boleto para Money Mindshift no sabes el gusto que me va a dar no sabes lo contenta que voy a estar de saber que que te voy a ver en el evento son tres días si alguno de esos días no puedes estar no te preocupes las grabaciones van a estar disponibles por una semana después del evento así que te puedes poner al corriente con lo que te haya faltado ver de verdad es un evento que estamos creando yo y todos los Sherpas invitados a este evento para realmente ayudarte a que logres esto más rápido que sea un fin de semana de gran transformación para ti de grandes epifanías de grandes descubrimientos un parteaguas del que no vuelvas atrás y que sea el inicio de una catapulta de manifestaciones para tu vida abundancia que para que puedas vivir la vida que quieres vivir por eso es que yo digo querer es lo más espiritual que podamos hacer nos abre un mundo de posibilidades hermosas no te lo vayas a perder no lo dejes pasar compra tu boleto ahora están están baratísimos los boletos o sea no te quiero decir aquí cuánto cuestan los boletos para que vayas a la página web y lo veas pero solamente te adelanto están súper baratos los boletos o sea y sobre todo que son tres días de clases pero el hecho de que tengas la hipnosis en vivo eso de verdad de verdad de verdad de verdad es un regalo la hipnosis para mí ha sido una de las herramientas que más me han ayudado a liberarme de creencias limitantes experienciales y heredadas he practicado la hipnosis desde hace ocho años me ha ayudado tanto que fue por eso que me decidí certificar ¿no? yo creo que mayor prueba de que funciona cuando menos en mi vida de verdad o sea me funcionó tanto que fue por eso que decidí certificarme porque dije esta herramienta es una locura es una locura te ayuda a avanzar muchísimo más rápido y entonces fue por eso que decidí certificarme hace tres años que me certifique como hipnoterapeuta pero hace ocho años que inicié a trabajar con este tipo de hipnosis terapéutica entonces quizá tú eres miembro de relevante espiritual y ya has hecho hipnosis conmigo bueno pues acá vas a tener la oportunidad de hacer esta hipnosis en vivo te va a encantar si tú no sabes y nunca has hecho nada de esto ven no tienes nada que perder y tienes todo por ganar métete a la página web lee todas las descripciones de las clases que va a haber revisa la información ve los precios que son una ganga marca tu calendario desde ya compra tu boleto y avísame estoy muy feliz de todo el contenido que viene así que estate súper atento y atenta porque te voy a compartir muchísimo contenido de aquí a esa fecha pero definitivamente en esa fecha del evento vamos a aventar la casa por la ventana vamos a darte un montón de contenido de valor yo quiero que este evento te vuele la cabeza que digas en serio no puedo creer todo lo que avance en tres días por tan poquito dinero quiero que sea un evento donde sientas es la abundancia como cubrirte por completo de los pies a la cabeza cada poro de tu piel que se sienta abundante inspirado motivado a cambiar tu vida y a nunca conformarte con menos de lo que tu corazón anhela ese es el anhelo de mi corazón y esa es la misión de mi vida así que vamos juntos y obviamente cualquier duda que tengas en la página hay un botoncito en la esquina inferior izquierda con el acceso al whatsapp de soporte y ahí puedes escribirle a mi equipo con cualquier duda que tengas al respecto del evento o de la compra de tu boleto o cualquier cosa ¿sale? estamos con mucho tiempo de anticipación el evento acuérdate es a finales de enero del próximo año así que compra tu boleto y luego dedícate a tener un cierre de año hermoso con tu familia con tus seres queridos celebra navidad año nuevo un nuevo ciclo pero asegura que a finales de enero tú ya tengas un hilo conductor muy claro para cambiar ese paradigma de creencias al respecto del dinero o del éxito profesional yo soy Esther Iturralde y esto fue un episodio más de Reinvéntate Podcast gracias gracias por escuchar gracias por quedarte hasta el final de este episodio y si este episodio te gustó por favor compártelo en redes sociales déjame un review en Apple Podcast unas estrellitas en Spotify lo que tú quieras te mando un beso enorme gracias 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 y gracias 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 Gracias.